El pie de la letra Federico, tú eres arquitecto de profesión y sin embargo ahora eres un escritor casi a tiempo completo ¿Cómo es esa tu relación arquitectura-literatura? Empecé a darme cuenta de que la arquitectura era como un amante y la literatura era como una esposa que era con la mujer que quería, vamos a decir, vivir los últimos años de mi vida Por eso te digo, ha sido una, a todo nivel ha sido en algunos momentos dolorosa, pero siempre presente ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pinta que tiene el tipo, no? Y además inteligente De ser un afamadísimo arquitecto venezolano, ahora es escritor pero además uno de los más importantes escritores de América Latina De imaginar casas y edificios y su funcionalidad y su belleza ha pasado a imaginar lo que hace la gente dentro de las casas y edificios Una buena mezcla es la estética con la ética Federico, ¿qué podrías decir con respecto a la arquitectura? ¿Cómo fragua, como fundación, cómo inspira la arquitectura a otras disciplinas como ser la literatura? Yo creo que se basa mucho en su omnipresencia Fíjate que el odontólogo, por ejemplo una vez que termina de arreglar una muela y se va a su casa pues ya no ve más muelas a menos que le abra la boca al tipo que ve en el carro al lado pero digamos, su campo odontológico está limitado a cuando el paciente abre la boca En cambio, el arquitecto cuando sale de su taller en el camino a su casa, está rodeado de su disciplina está rodeado de su oficio continuamente hacia donde tú mires, la arquitectura te rodea de una manera u otra la siente, la percibe, la disfruta que sería el caso opuesto volviendo al ejemplo tan antipático de la odontología la odontología, más bien muchos la temen, le rebuyen Federico, de pronto tengo la percepción de que en América Latina hemos abandonado el centro de nuestras ciudades nuestras plazas mayores, nuestros sitios donde estaba el poder y nos hemos ido yendo hacia las periferias dándole la espalda a nuestras ciudades para abrazar como una probeta el bungaló norteamericano Sí, pero primero hay varias cosas primero no solo hemos abandonado la ciudad colonial la ciudad republicana algo más grave, hemos abandonado la ciudad clásica cuando hablamos de abandonar nuestra herencia sobre todo hispana estamos abandonando al mismo tiempo una herencia latina cuando hablamos de la plaza mayor estamos hablando también de la plaza italiana estamos hablando también del ágora griega, etc. Ciro cuando entra en contacto con el mundo griego dice que los griegos estaban locos porque utilizaban el espacio más valioso de la ciudad para dejarlo vacío y no solamente lo dejaban vacío sino que además lo usaban para contarse mentiras y estaba hablando nada menos que del ágora y de la filosofía y Ciro tiene razón o sea, esas mentiras sin el espacio vacío no son posibles ahora, en cuanto ya hablando del tema específico de la ciudad latinoamericana y más específicamente aún en el caso de Caracas tú notas como el centro se ha ido a los márgenes y la marginalidad se ha ido al centro de hecho, uno de los lugares más marginales en este momento es el centro de Caracas Federico, es impresionante lo que dices porque también narras al mismo tiempo la historia política de América Latina como al abandonar el centro abandonamos el poder abandonamos el poder político el poder judicial el poder legislativo y nos vamos a la periferia a Raval a armar otro imaginario a querer ser otros ¿qué ha ocurrido? pues ocurrió que apareció un nuevo modelo los sajón por todo el cañón basado en un modelo de ciudad absolutamente distinto al modelo latino la ciudad basada en el edificio aislado con retiros la eliminación de la cuadra la eliminación de los usos múltiples en el centro de la ciudad la ciudad sonificada apareció de golpe y por razo a mitad del siglo pasado un nuevo modelo y ese nuevo modelo se convierte en el vamos a decir el modelo apetecible yo recuerdo la demolición de ciertas zonas del centro de Caracas en los años 50 60 como algo como una esperanza de futuro recuerdo incluso de niño visitar las casas de mis abuelos en el centro y era el pasado era un pasado feo húmedo que olía establo una cosa entonces la casa de los abuelos que era una casa que correspondía a un modelo clásico latino es reemplazada en prácticamente dos décadas o tres décadas por su opuesto es la casa la pequeña casa de la pradera el modelo anglosajón acuérdate para los anglosajones y lo vi anoche en una película de vaqueros el pueblo era el pecado las putas los pistoleros el salún y el campo era el espacio sagrado la familia el muchacho bueno etcétera y o sea se asocia la ciudad con el pecado con lo profano y el campo con lo sacro la herencia latina es al revés si pero en algún momento nuestra herencia latina es traicionada se invierte todo eso se invierte ese modelo latino se invierte de golpe y porrazo vamos a decir alrededor de 1940 1950 se consolida en el 60 y empieza ahora a entrar en crisis entonces que sucede que aparte de todos los problemas socioeconómicos aparte de todos los problemas políticos tenemos un modelo cultural absolutamente trastocado entonces no se trata de que no tengamos líderes capaces de conducir sino es peor aún no hay un modelo cultural a través del cual conducir el futuro a la ciudad es una es una ciudad que después de siglos de historia pierde súbitamente de una manera abrupta porque estamos hablando de hijos viviendo en casas que son el opuesto a la de los padres o sea que prácticamente se da en una generación estamos viviendo un modelo prácticamente esquizofrénico o sea una especie de ciudad con una doble personalidad y pero aún lo más grave es que se nos convierte ese modelo se convirtió todavía es una utopía el modelo de la utopía el modelo de los grandes maestros el modelo de los códigos de urbanismo el modelo de las normativas el modelo a seguir el modelo a seguir está en contra de nosotros mismos con eso no hay líder que valga porque mientras mejor sea el líder que pretenda ajustarse a ese modelo más extraviado estará había un cuento muy bueno del tío de Marte un español muy gracioso de un tipo que está en el autobús y le pone la mano a una mujer y la mujer le dice mire señor usted está muy equivocado me vas a decir que ese no es el culo bueno esto del barrio residencial tipo norteamericano nos da la ilusión de creernos anglosajones y sin embargo somos de una república lo muestran las arquitecturas de nuestras ciudades de una colonia también ¿tú crees que hay alguna alternativa para recuperarnos? sí sí porque no es una condena lo que nos ocurrió es la historia de la civilización ¿no? de hecho la palabra civilización implica una cultura que domina a otra por las buenas o por las malas o sea no es el fin de nuestra historia fue un golpe muy duro ha sido muy difícil recuperarse hay lugares o hay puntos de vista que ni siquiera perciben esa fractura el primer paso sin duda alguna es al menos percibirlo entonces creo que una de las labores de los arquitectos y creo que una de las labores de los escritores ciertamente es agarrar un avión ir a ver qué está pasando porque los laboratorios de aprendizaje no están en otro lado que en América Latina o sea la elección para Caracas está en Bogotá y la elección para Bogotá está en Caracas igual lo ocurre con La Paz Quito Lima o sea nuestros posibilidades de salvación están viéndonos los unos a los otros es la única manera que podemos entender a nosotros mismos casi nunca esperé respuestas pero mi confesor insistía en dármelas nada une tanto una familia como un hijo poeta todos se unen en su contra Federico Vega hace teoría social y política a partir de su conocimiento profundo conocimiento de la arquitectura y de su militancia en la literatura un pensamiento propio genuino necesario en América Latina y lo hace a partir de una gran sensibilidad y una gran capacidad de observación Federico ¿cuántos hijos tienes tú? Tres tres y una de esas familias románticas y estables para mi propia sorpresa a mí una vez me leyó las cartas estaba dando bastante joven me leyeron las cartas y me dijeron tallo soltero usted va a estar rodeado de mujeres bellas yo pensé que iba a ser un playboy una vida resulta que es mi esposa mis dos hijas y mi nieta que son son bellísimas tengo dos hijas tengo dos hijas un hijo y una nieta o sea que tengo cuatro mujeres a mi alrededor que cumplen con la profecía y creo que fíjate yo siempre recuerdo cuando empecé las veces que trataba de escribir un poco la preocupación de mi padre o su incomprensión que no fue muy fuerte pero si lo suficiente como para para ayudar a que la angustia fructificara y la segunda vez que empecé a escribir era mi hijo el que se acercaba me dice papá tú no vas a ir a trabajar y mira me pesaba me pesaba me acuerdo que bueno me bañaba me vestía con apariencia o sea trataba de que se pareciera lo más posible escribir a lo que es trabajar y y si todavía porque escribir significa quedarse en la casa si trato de bañarme y ponerme una ropa hasta elegante tú sabes que parezca que voy a trabajar cuando estoy pasando de una habitación a la otra si la es un buen abre bocas para hablar de literatura hablar de la familia y ciertamente mi esposa es la que ha permitido esa historia de una segunda vez que te decía tu papá no era un hombre severo sin embargo su opinión pesa mucho en ti eso debe significar que era un hombre de central importancia en tu vida claro mi papá es un personaje importante porque es un hombre importante por su manera de ser es un hombre muy hermoso muy inteligente fue un arquitecto notable y es un individuo además sumamente diría atractivo es un hombre que tomas en cuenta como hijo como amigo como lo que sea pero yo diría que no se trata de que sea severo todo padre que no sea exquisitamente amoroso y tierno con respecto a una vocación literaria o artística es un horror esa frase tan bella que dice nada une tanto una familia como un hijo poeta todos se unen en su contra o sea si no hay una enorme ternura uno de los pocos casos donde tú lo lees de una manera explícita es Borges donde dice que había un acuerdo en la familia de que él iba a realizar la vocación literaria que su padre no llegó a que en su padre no llegó a fructificar si no hay una enorme ternura hay tanta severidad como el padre de Kafka hoy en día mi padre es por supuesto el fan número uno una cosa casi creo que se ha leído sobre todo los libros de cuentos más veces se ha leído mi padre en los libros de cuentos que yo vi la película Peter Pan cuando niño Federico ¿eres un padre severo o eres hijo de tu mujer el hijo mayor de tu mujer? no te entiendo es que los maridos tienen dos opciones o son padres padres o resultan ser los hijos de su esposa si yo voy más hacia hijo de la esposa porque caemos en lo que te decía antes ¿no? si uno cree que uno cree que lo mismo que te decía antes uno cree por ejemplo con respecto a la vocación de los hijos uno cree que con dejarlos ser lo que ellos quieran es suficiente no tienes que tratar de entender que es lo que ellos están buscando y ayudarlos con la mayor con una finura y una ternura yo un día mi hija por ejemplo un día me reclamó que ella tenía una vocación con la gastronomía de chef y yo no la había entendido yo ni me acordaba de eso me imagino fue que no atendí con la verdadera dedicación ¿no? que era lo que pero bueno el conflicto padre-hijo tampoco es que es una cosa tremenda al fin y al cabo es una no sé te da te talla te define es peligroso crear abismos en los afectos humanos yo no lograba descifrar la razón de su alegre falta de fe hoy sé que es su marca de fábrica siendo un hombre práctico él basa sus mecanismos de defensa en un elemental al principio si una mujer lo hace más feliz de lo que nunca había imaginado puede también hacerlo más infeliz de lo que se siente capaz de manejar página 155 de amores y castigo el primer libro de cuentos de Federico Vegas tiene una novela muy intensa que he leído con mucho gusto que se llama Prima Lejana es una novela que le ha deparado muchos éxitos en Venezuela y fuera de Venezuela él ganó en 1997 un concurso de cuentos de El Nacional el periódico más importante de Venezuela y sus ensayos que he leído con mucho gusto sobre arquitectura más que estudios sociológicos son descripciones del alma del comportamiento del hombre de América Latina Federico háblanos un poco de tu primer libro de cuentos los tres primeros cuentos son niño 13 14 años aventuras con los jesuitas luego hay un adolescente con la novia luego ya hay un marido que se divorcia luego hay una mujer casada que no llega el periódico a la casa luego hay una señora mayor luego hay un viejo y luego hay un anciano que se enamora al mismo tiempo que su nieto se vuelve otra vez el personaje joven se conecta el anciano con el joven con el jovencito de la mujer que trabaja en la casa y tienen una especie de no de menage atroa sino de de trío se convierten en rivales el abuelo y el nieto que es uno de los cuentos que más que más que recuerdo con más cariño recuerdo con más cariño porque ese cuento sucedió realmente yo tenía miedo cuando lo publicara de que la familia porque era mi abuelo materno mis tíos se iban a poner furiosos el tema era un poquito y les encantó les encantó lo apreciaron lo lloraron me dieron datos que yo no conocía corroboraron las visiones que yo había tenido en el cuento y eso es uno de los momentos más emocionantes de mi vida o sea dame cuenta de que lo que yo pensé que era irreverente y duro era hermoso porque era verdad y lo había contado con absoluta sinceridad y tu relación con los editores como ha sido tuve una experiencia que la narro en este libro de historia una segunda vez con humor pero que me hizo sufrir mucho porque estando cuando me retiro a Boston un año a escribir busco la excusa de una estar en Harvard de visiting no sé qué escola pero en el fondo lo que quería escribir pero era la manera de obtener la visa para la familia y estando allá a los dos meses haber dejado la oficina cerrado todo me llega una carta de Tusquets a través de un amigo diciendo que quería publicar algo mío porque les había gustado mucho los cuentos y fue una experiencia que hoy en día la veo con humor en ese entonces la sufrí mucho porque me dijeron que no podían publicar primero cuentos que tenía que ser una novela y yo dije que yo sí que yo tenía una novela en camino que guste tenía un cuento más o menos largo que empecé a estirar 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 además solo en aquel invierno en Boston no tenía ni siquiera un amigo para leerle total que llegó un momento que la novela me resultaba insoportable y se la envié a Beatriz de Moura que es como una diosa de la literatura aparentemente es una mujer inteligente y súper bella total que cuando aquella mujer que me había mandado unas cartas elogiándome y hablando de que íbamos a hacer libros y no sé qué y sus cuentos y patatín cuando le mando aquel bodrio bueno yo nunca en una carta alguna vez te habrán rechazado algo con esta carta tenía algo así como cinco páginas para decir que no que no quería novela pero me hizo bueno qué fue lo que no me dijo pasó del amor al odio y yo quedé en aquella nieve cuando sentía que no tenía plata yo quedé realmente aplastado ¿cómo anda Venezuela Federico? yo siento que claro estamos viviendo tiempos como de la maldición famosa maldición china que vivas tiempos interesantes bueno estamos viviendo tiempos fatigosamente interesantes aburridamente interesantes porque ya la situación venezolana en mi opinión ya se está empezando a poner como aburrida pues ya ha perdido un poco el punto de ebullición se está poniendo como como pastosa no sé qué va a pasar y siento que los periodistas los veo un poco como los surfistas de la historia ellos tienen que ellos van como con la ola más conducidos que conduciéndola y creo que los novelistas también también tenemos que ver con lo que sucede pero venimos a ser como los submarinistas de la historia y eso requiere soledad requiere aislamiento requiere silencio y requiere sobre todo mucha presión y y lo que pasa es que el chapoteo o sea es muy es muy apetecible estar en la superficie de ahí eso de mandar un artículo al periódico y que aparezca la semana siguiente y estar en las conversaciones aislarse de todo eso se ha hecho muy difícil pero es absolutamente necesario y por todo lo que hemos venido hablando de la ciudad la pérdida de un modelo cultural la pérdida de centro la pérdida de plaza la pérdida de complejidad de multiplicidad la pérdida de posibles sorpresas la pérdida de horizonte se hace más necesario que nunca estos 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 viajes al fondo ¿no? esa cosa silenciosa del fondo y bueno es lo que espero hacer con esas dos patas ¿no? esas esas aventuras literarias que buscan que yo soy el único y exclusivo material de la novela y esas experiencias literarias donde me vamos a decir me agarra una realidad que me que me conduzca ¿no? Gracias Federico y como dicen en mi Venezuela querida no chico esta entrevista ha estado buenísima y mándame por un courier de esos una reina pepeada o un pabellón con baranda gracias Federico Vega ¡Gracias! Gracias por ver el video.